Faltando a la escuela para ir a la iglesia Oven y su hermana menor viven en Taiwán y les encanta ir a la iglesia cada sábado. Estos niños aman tanto la iglesia que no les importa viajar una hora y media para adorar todos los sábados. Podrían asistir a una iglesia más cercana a su casa, pero esas iglesias no tienen club de conquistadores y a ellos les encanta el club. De vez en cuando, la escuela pública a la que ellos van organiza un gran encuentro deportivo en sábado. A Oven y a Mía les encanta correr y saltar, pero aman tanto a Jesús que no quieren quebrantar ningún mandamiento. Por eso, los sábados se olvidan de las competencias deportivas y asisten a la iglesia felices. En ocasiones, también la escuela ofrece clases especiales en sábado, pero Oven y Mía van a la iglesia. No se han perdido un solo culto de adoración en los últimos seis años. Un día, el maestro de Oven anunció que habría un examen muy importante el sábado siguiente. Oven no sabía qué hacer. Quería obtener buenas calificaciones, pero también quería ir a la iglesia. Le habló a su mamá acerca de aquella prueba. Oremos por eso, dijo la mamá. Y los dos oraron juntos sobre el examen del sábado de Oven. Para su sorpresa, el maestro permitió que Oven tomara el examen en una fecha anticipada. Oven estaba muy feliz, al igual que su mamá. Dieron gracias a Dios por haber respondido la oración de ellos. Luego, la maestra de Mía le dijo que tendría que ir los sábados a la escuela para recibir clases de apoyo. Mía no sabía qué hacer. Quería sacar buenas notas, pero no quería faltar a la iglesia. Le habló a su mamá acerca de aquel problema. Oremos por eso, repitió la mamá. Y oró junto con su hija. Sin embargo, la maestra se negó a cambiar de opinión. Necesitas tomar esa clase de apoyo, porque te ayudará a mejorar tu caligrafía. Si no vienes a la clase, te asignaré muchas tareas extra para que escribas mejor. Le dijo la maestra. Mía estaba muy incómoda y le contó a su mamá lo que había dicho la maestra. Su mamá también se sintió preocupada. Mía, ¿quieres obedecer a Dios o a la maestra? Le preguntó. Mía conocía el cuarto mandamiento. Donde Dios dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ella oró pidiendo la ayuda a Dios. El sábado, Mía fue a la iglesia en lugar de ir a la escuela. Se preguntó qué diría la maestra. Cuando regresó a la escuela el lunes, la maestra la miró fijamente, pero no le dijo ni una palabra. Tampoco le asignó tareas adicionales. Mía y su madre se sintieron muy felices y le agradecieron a Dios por su bondad. Mía ya no tiene temor de decirle a la maestra que no puede ir a la escuela los sábados. Oven y Mía tienen un gran pedido de oración. Desean que tú y que muchos niños en diferentes partes del mundo oren por su padre. Aunque su papá les lee la Biblia todas las noches y los lleva a la iglesia todos los sábados, aún no le ha entregado su corazón a Jesús. Oven y Mía esperan que un día se bautice. ¿Orarás por el papá de estos niños? Aunque Oven y Mía aman a Jesús, muchos miembros de grupos autóctonos de Taiwán no conocen nada acerca de él. Parte de la ofrenda de decimotercer sábado de este trimestre ayudará a predicar el evangelio a esos grupos. Gracias por hacer planes para dar una generosa ofrenda.